Y ahora vamos a escuchar a Claudia, que es la mamá de Bruno Gómez, que sería, bueno, obviamente en este caso el involucrado. Hola Claudia, buen día. Hola Danilo, buen día. ¿Cuál es la situación de tu hijo hoy? Sí, mira, quedó libre, ayer quedó libre, me llaman de la comisaría que lo tenía que ir a retirar. Aclaro que él tiene 30 años, mayor de edad. Sí. Pero bueno, me llaman que yo lo tenía que ir a buscar y fue la comisaría, lo repití, quedó libre. Entonces, después, bueno, nos enteramos que falleció este chico, así que yo esta mañana me dediqué a llamar a todos lados a ver cómo quedó la causa y todavía me fui a fiscalía. Yo averigüé más o menos y hay que esperar, hay que esperar lo que se decía de ahora en más. ¿Él de qué está acusado, Claudia? Y mira, él fue una pelea en riña, supuestamente es lo que está, una pelea entre ellos ahí. Sí, porque yo en realidad no puedo decir mucho porque yo no estaba en el momento ahí. Ajá. No sé en realidad lo que pasó, eso quedó fuera de eso porque no sé. Pero bueno, yo, como se lo dije a la mamá, lamento mucho, sufro mucho. Le di un abrazo fuerte porque en realidad yo creo que a veces somos todos culpables, que sabemos que una mamá necesita ayuda y nos callamos. Yo era terrible, lo que contó esta mujer esta mañana fue terrible. Y yo en realidad, yo sabía lo que ella vivía, pero nunca me puse en un lugar de otro, siempre la luché por mi lugar. Y yo siempre con mi mamá, yo creo que las personas que me conocen saben, en lo que lucho, soy una amiga muy laboradora, traté de darle lo mejor. No fui la mejor mamá, no fui la mamá espectacular que todo el mundo dice que tuvo. Tuve muchos errores, pero bueno, estuve en todas, siempre. Y creo que, no sé, no sé qué decirte, ¿no? Yo te puedo decir algo de que es muy triste, muy triste ayer ver a su mamá y... Porque es tu hijo, yo no puedo, no sé, no sé. Claro, perfecto. Claudia... Y vos mira lo que yo estoy sufriendo, no, no, es que como que no, no puedo creer, ¿entendés? Porque yo no estaba ahí, yo no te puedo decir tal cosa, o que mi hijo es perfecto, porque no lo es. No lo es, pero bueno, nunca pensé a una muerte, nunca. Más allá de que vos no estabas, ¿pero qué fue lo que te contaron él? ¿Sale en defensa de Estela? ¿Qué fue lo que te dijeron? Sí, mirá, Estela me cuenta de que si mi hijo no entraba, la mataba. Ella creía que la mataba porque el sillazo iba directamente. Ella pedía ayuda, el más, ella gritaba pidiendo ayuda y bueno, era como que ya era costumbre las peleas, ¿entendés? Sí. Pero me parece que esa vera como que se sobrepasó, porque Rocío me dice, yo le tenía miedo y no me iba a meter. Bueno, y fue mi hijo, bueno, lo sacó y ahí empezaron a pelear entre ellos, pero lo que Estela me dice a mí es que si yo no la sacaba, la mataba. La mataba, ella siempre tenía terror de que la fuera a matar. Qué bárbaro. Claudia, ¿es cierto que hay también una vecina testigo de lo que ocurrió? Mirá, en realidad yo no sé, Danilo, porque, viste, yo me enteré mucho después de esto, me entero después de esa intusión que uno tiene a veces, viste, cuando veo que hubo una pelea en Riña y fue, y yo dije, no será, en esa casa. Y bueno, mi hija me dijo, mami, viste, llamá. Bueno, llamé, no me atendían, entonces llamé a la comisaría, pregunté y en la comisaría me informaron y ahí... O sea, vos hasta el momento en que te avisan, digamos, no sabías... No, nadie me avisó, Dani. Nadie me avisó. Fui yo la que llamé a la comisaría porque en realidad me llamó la atención de que no me atendía el teléfono. Porque yo con mi hijo estoy mucho en comunicación, yo lo llamo, tiene 30 años, pero bueno, yo estoy arriba de él, ¿entendés? Yo, él no vive conmigo, pero yo estoy arriba de él, en todas. Y me llamó la atención que no me atendían el teléfono. Si no me contestara, entendí muchísimo, entonces... Él era de contestar enseguida, por ejemplo, cuando vos lo llamabas. Sí, sí, sí. Sí, en más, te explico, este es un teléfono que no es de Varadero, entonces yo tenía mi teléfono y se me rompió. Y la comisaría a mí me llamaron a mi teléfono, pero mi teléfono está roto. Y bueno, él no se dio cuenta tampoco de... porque tenemos comunicación a través de este número que es de Rosario. Claudia, y cuando él no te responde, ¿qué es lo que decidís hacer? ¿Y qué es lo que te digas? ¿Que me levanto de a buscar? Todos me conocen, Danilo. Sí, sí. Mi lucha. Lo sé, Claudia. Yo te digo que... yo siempre digo que en esta somos un grupo de mamás. Muchas mamás. Muchas mamás que la luchamos, que pedimos ayuda, y que muchas veces a muchas mamás no la dan, yo porque soy encaradora, porque encaro, porque... Pero hay muchas mamás, muchas mamás que buscan ayuda. Y a veces nos hacen culpables a nosotras, a las mamás. Pero nosotros no tenemos la culpa. Porque te lo damos siempre a dar de lo mejor. Y bueno, a veces las cosas cambian, ¿entendés? Cuando vos decís buscamos ayuda, ¿qué tipo de ayudas buscabas, Claudia? Yo siempre busqué ayuda, Dani. Siempre la encontré. Pero acá está la persona que se quiere recuperar. ¿Entendés? Sí, sí. ¿Tu hijo tenía problemas de adicción? Mira, si yo te digo que es adicción, adicción, no, no. Porque mi hijo... Si yo te digo que en algún momento mi hijo intentó pegarme, no. Intentó romperme algo en mi casa, no. Él conmigo, no, al contrario. Él le agarra el amor, le abrazarme, le besarme. ¿Entendés? Sí. Yo digo que es peligroso, hubo peligroso. No, no, pero bueno, sí tiene su problema. Pero tampoco es la persona agresiva que va por la calle a pelear con todo, que le matan a todo. No, no, no. O sea, para vos esto que ocurrió fue la reacción, digamos, del momento. Yo sí, yo digo que fue la reacción del momento. Yo creo que lo sacó, porque más allá de todo mi hijo es muy tranquilo. Es muy tranquilo. Yo creo que algo pasó, no sé, no sé, Dani, no sé, no sé. No sé, no sé por qué no estaba ahí. No sé, yo sabía los problemas que pasaba su mamá con el chico, sabía. Pero después yo no te puedo decir. Era porque no lo conocí, no lo conocí. Yo lamento mucho la tarea de un ser humano. Entendés, sufro mucho. Igual en este momento trato de ser fuerte, pero yo en el momento que me entero las cosas, soy muy dolida, muy dolida. Desde que él queda en libertad hasta que se enteran, digamos, de que Ávila había fallecido. ¿Vos pudiste hablar con él o no? Sí, él dice que nunca pensó, que él sabe que estuvo mal, que él reaccionó mal, pero que él nunca pensó que la pelea esa hubiera llegado hasta la muerte. Que él lo hizo inconscientemente o... No sé, no sé, no sé, no sé, Dani, lo que decirte. Lo que él me dijo ayer, me pedía perdón, porque él sabe lo que sufro. Qué bárbaro. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, no sé. Ellos vivían en el mismo lugar, digamos, o sea, en la misma casa... En el mismo terreno, Dani, en el mismo terreno, sí. Pero lo que contó Estela esta mañana, que no era la primera vez que él tenía algún conflicto con tu hijo, digamos. No. Bueno, yo eso no lo sabía, porque entendés, nosotros... ¿Cómo te puedo explicar? Yo con él constantemente por teléfono, siempre por teléfono. Bueno, entendés, nunca he ido a la casa porque le iba a llevar cosas, de vernos ahí, pero nunca contarme un problema. Nunca me contaba un problema. Nunca. Nunca me contaba. Hablábamos de nosotros, cómo estás, pero no, nunca me decían. Me contaba que hubo una pelea con alguien o... ¿Él había estado detenido en algún momento? ¿Él tenía algún antecedente, Claudia? Y tuvo problemas. Mirá, Danilo, si yo te digo que hace un tiempo... Hubo un momento de la vida que la pasamos mal, muy mal, muy mal. La peleamos, la peleamos, la peleamos, pero él era grande. Sí. Era ya grande y decidía por ti sola. Hace un tiempo estábamos re tranquilos porque estaba tranqui. Estaba tranqui, no teníamos problemas, no teníamos quejas, no teníamos nada. Nada. Y estábamos muy tranqui hace un tiempo. Incluso esto me destruyó, me destruyó porque, viste, cuando vos venís pasando momentos malos y llega un momento y que vos estás bien, que vos te recuperaste y que vos estás bien y que vos tenés una... Yo soy una mina que salgo a la calle y salgo con mi mejor sonrisa, mi mejor alegría, mis problemas, todo el mundo los tiene, los dejamos de casa. Yo a todo el mundo trato re bien. La gente que me conoce, yo trabajo para una empresa, la gente que me conoce, sabe, siempre dando aliento, siempre lo mejor, siempre. Y yo estaba contenta, yo estaba feliz, pero esto me destruyó. Me destruyó como mamá, me destruyó como esa mamá. Yo no puedo creer la fortaleza que tiene porque no la tengo yo. No la tengo yo porque estoy destruida, porque todo el mundo que sabe, sabe que estoy de la bolsa. Dios mío. Claudia, y él está, a ver, él no está en condición de prófugo, digamos, él está... No, no, no. Las veces que... En un momento estuvo, en un momento estuvo porque lo venían a buscar acá a mi casa y él no vivía acá. Entendé, estuvo. Pero un día nos presentamos y en un momento lo agarraron, lo estuvo preso a 24 horas, creo, y después en otro momento lo buscaban. Vinieron a buscarlo a casa, entonces yo lo fui a buscar y nos presentamos a la comisaría. No, no está en este momento de prófugo, ni nada de... Pero digo, después de este hecho de ayer, él está, o sea, la policía lo tiene identificado, sabe dónde está. No, no, no. Incluso lo llevaron detenido en un momento a él, entendé, y ayer cuando lo largaron, yo me hice presente como la mamá. La verdad que la atención a la comisaría es excelente, no tengo nada que decir. Las chicas, los chicos, buenísimos, con mucho respeto, me llaman para que lo vaya a buscar, lo fui a buscar. No, no, no está prófugo, no, él está en su casa. Y qué es lo que te han dicho, no sé si vos consultaste ya a algún abogado, qué es lo que te han dicho con respecto a su situación procesal, digamos, porque obviamente tampoco sabemos qué es lo que va a determinar el fiscal en la causa. Claro, eso es lo que no se sabe de ahí, no todavía, yo llamé de la mañana a todo, y hay que esperar, hay que esperar ahora. Mira, yo ahora me iba a ir a la fiscalía, a preguntar en la fiscalía, porque yo hablé con mi abogado esta mañana, y bueno, hay que esperar ahora, porque las cosas cambiaron. Sí, digamos, hay que ver qué es lo que lo considera el fiscal, pero de todos modos, más allá de la situación y el contexto en sí, digamos, lo que hay es un homicidio, o sea, hay que ver si obviamente eso prevalece sobre la misma causa, por eso digo, creo que el fiscal es el único que puede establecer esto, ¿no? Es así, cambió la carátula después de... Mientras el chico cambió la carátula, y hay que esperar, hay que esperar lo que la justicia decida. Qué bárbaro. Yo no te puedo decir que mi hijo es inocente, no te puedo decir que mi hijo es culpable, tampoco te puedo decir, porque yo como mamá te voy a decir, mi hijo es el mejor, mi hijo es... ¿Entendés? Sí. ¿Cómo te puedo explicar? No sé, no sé ni cómo explicar. Yo quisiera que eso no hubiera pasado nada más. Que a nadie le hubiera pasado, que a nadie le pasa, porque en la vida siempre pensamos que nunca nos toca, y cuando nos toca, lo peor, todos somos inocentes, pero no es así. Yo quiero mucho a mis hijos, yo los amo, los amo con toda mi vida. Si llegan y presen, no voy a soportar las cosas que no voy a soportar, y... Porque siempre lo digo, es lo que no voy a soportar nunca, pero... Yo sé que me necesita, que me necesita, que lo amo, que siempre le digo que lo amo, que lo quiero, que le escribía carta y que se lo llevaba. Qué terrible, Dios mío. Claudia, yo te quiero agradecer enormemente por tu valentía de salir en el aire y de contarnos esto, y a ver, es una situación que deja a dos familias desmembradas, porque está tu dolor como madre, de saber que obviamente tu hijo puede terminar detenido, que esto es una de las grandes probabilidades, y también está el dolor de otra mamá que perdió a su hijo. Más allá de todo lo que significó, y todo lo que pasó, y todo lo demás, digo, solamente ustedes, que son madres, saben el dolor que hoy están atravesando. Sí, mirá, yo hace cuando, cuando yo fui a hablar con Estela, porque yo, yo fui a hablar con ellos, y ellos no, en un momento, yo pensé que no me querían atender, y no, era que estaban en la comisaría. Y yo le dije que yo la entendía como mamá, ¿entendés? Que yo entendía. Pero yo hace cuando hablé con ella y me dijo, yo tengo que agradecer a tu hijo que me salió la vida. Ah, qué terrible. Si no hubiera sido por tu hijo, yo estaría muerta a vos. Qué terrible. Dios mío. Entendés que a mí eso, le abracé, porque en realidad necesitaba mucho abrazo. Esa mamá le asesina mucho, mucho, mucho abrazo. Necesita personas que las escuchen, que me escuchen en este momento. Yo lo que no puedo entender es cómo nunca nadie hizo nada por esta mujer. Por eso te digo, Daniel, todos sabemos, todos hablamos. ¿Vos sabés lo que es verdadero que me hechos, María? Sí. Como yo te voy a decir ahora, como ayer, todas las opiniones que yo escuchaba en las redes, ¿no? Y este pibe tiene madre. Sí, tiene mamá. Tiene mamá. Casi como todo el mundo sabe lo que yo peleo día a día. Soy una mamá más allá de que él es grande. Siempre estuve. Siempre, siempre. Siempre presente en todas. Siempre presente en todas. Pero quizás porque yo tenía esas agallas de defender y qué sé yo. Y hay mamás que no. Como hay mujeres que se dejan pegar tanto. Yo te juro que a mí cuando yo a alguien le pego, a mí me dan impotencia. Soy capaz de ir y sacarle la cabeza porque no puedo creer que peguen. Y en esa mamá también, ¿entendés? Y yo también me siento culpable. Porque quizás si le hubiera hablado antes de que necesitaba ayuda y que me callé. Yo también creo que en ese... También soy culpable como... Ya era tarde. Ahora ya las cosas están. Y ahora, bueno, hay que afrontarlas. Y solamente a Estela nos abrace. Que tenga fuerza. Porque más allá de que es tu hijo. Es tu hijo. Es tu hijo. Y no va a dejar de ser tu hijo porque sea drogadito, porque sea chorro, porque sea estafador, porque sea lo que sea. Nunca van a dejar de ser tu hijo. Nunca. Yo era muy feliz, Danilo, cuando él vivía acá en mi casa. Porque lo teníamos controlado, porque estaba bien. Entendí. Muy feliz. Pero así tampoco le pierdo... Estoy en todo. Estoy en todo. La burol, la mejor zapatilla. Porque yo creía que eso era lo mejor. Que ellos tuvieran su mejor zapatilla. Que ellos tuvieran su mejor ropa. Y no era eso. Claudia, yo creo que no... Primero que no tenés que replantearte nada. Para quienes te conocen y te conocíamos, yo también te conozco. Sé cuál luchadora sos. Y yo sé que a veces los padres hacen todo por nosotros. Y a veces los hijos creemos que lo sabemos todo, que no vemos lo que nuestros padres hacen por nosotros. A veces no aceptamos que estamos equivocados en nuestra forma de vivir. Y a veces, lamentablemente, estas consecuencias terminan de esta manera, aún peor. Hay en algunas otras veces, en otras circunstancias. Pero creo que hoy me parece que aquí vos no tenés que replantearte absolutamente nada. Sino tratar de seguir adelante y de poder encontrar un camino a todo esto. Sé que va a ser difícil, pero bueno. Daniel, ¿sabes lo que yo siempre digo? Que fui la mamá realista siempre. Siempre. No fui la mejor mamá. No fui la mamá perfecta. Pero fui muy realista. Si alguien me diente, si algo... Yo hasta los 20 años tuve mi hijo. Era el mejor. Los tres. Los tres hijos que tengo eran los mejores. El aburado todo. Y nos ayudamos a empezar. Después de los 20 años mi vida empezó a cambiar. De a poco, de a poco. Oye, treinta años. Y yo siempre fui realista. Si alguien venía y me decía algo, yo lo averiguaba. Averiguaba y... ¿Cuántas veces que tuve que ir a pedir perdón? Muchas veces. Muchas veces. Yo nunca me enojaba con la gente que venía y me decía. No. Yo iba y hablaba. Yo cargo. Son muy pocas mamás que se hacen cargo de la realidad. Sí. Matan por sus hijos porque no se dan cuenta que a veces se dan a ese lugar de que también se enferman junto con sus hijos. Yo no. Yo sabía que liarla. Día a día. Me costó muchísimo. Muchísimo porque cuando yo creía que era feliz, se me terminó todo. Y tuvimos que volver a empezar de cero otra vez. Y la vida sí, pero de igual forma, siempre positiva, siempre la calle positiva, siempre la mejor. Siempre no creo en Dios porque yo siempre digo si Dios existiera no hubiera permitido tantas cosas, incluso hasta peste. Creo en mí misma, en mi voluntad de levantarme todos los días, salir a trabajar. Es mi fortaleza que tengo que a pesar de mi enfermedad. Soy la mejor. Y siempre dándole a los demás, siempre. De que todo va a pasar y de que todo va a estar bien. Siempre. Siempre la mejor onda. Siempre. Pero bueno, en algo nos tenemos que equivocar. Algo pasó. Yo solo digo que me duele muchísimo la muerte de este chico. No sabe lo que me duele. No sabe Danilo lo que me duele. Y que mi hijo haya sido producto de esa muerte. Claudia, te mando un abrazo grande y te agradezco mucho que me hayas atendido. Gracias, Danilo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un beso para todos. Gracias.